Me has dado todo lo que tengo en mi vida No tengo nada que de ti no vendría Me has dado paz, me dio amor y alegría Hoy soy feliz porque te tengo en mi vida Te sé No tengo nada que de ti no vendría Me has dado paz, me dio amor y esperanza Hoy soy feliz porque te tengo en mi vida No sellaría, sin ti no existiría Mi mundo entero se me derrumbaría Me has dado paz, me dio amor y alegría Hoy soy feliz porque te tengo en mi vida Jesús Gracias Señor Hoy soy feliz porque me has dado todo tu amor Gracias te doy Quiero decirte cantando con todo mi corazón Música Quiero decirte cantando con todo lo que tengo en mi vida No tengo nada que de ti no vendría Me has dado paz, me dio amor y esperanza Hoy soy feliz porque te tengo en mi vida No sé qué haría, sin ti no existiría Mi mundo entero se me derrumbaría Me has dado paz, me dio amor y alegría Hoy soy feliz porque te tengo en mi vida Hoy soy feliz porque te tengo en mi vida Gracias Señor Quiero decirte cantando con todo mi corazón Gracias te doy Hoy soy feliz porque me has dado todo tu amor Gracias Señor Quiero decirte cantando con todo mi corazón Gracias te doy Hoy soy feliz porque me has dado todo tu amor No 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 Gracias por ver el video